Música Las bandas, las carrozas y las diferentes presentaciones de todo lo que fue el Festival de Luces del Valle, usted podrá observarlas este sábado 17 de diciembre a partir de las 5 de la tarde en Canal 13. Todo el espectáculo que se vivió por las principales calles de la ciudad de San Isidro de El General, donde más de 30 delegaciones se dieron cita, se podrá observar nuevamente. Música Así que la invitación está hecha para este sábado a partir de las 5 de la tarde en Canal 13. Música